Bienvenidos a la tercera parte de este video de Parkour Nivel 20 La lava no es como el ácido, te baja pero pues no es continuo Quiero llegar, no estoy pasado Aquí si me tengo que apresurar porque si no... Bueno, me dio vida, me dio vida, eso es algo bueno de chavales No manches, chaval ¿Cuánto derrete? 22 ¿Qué tranza? ¿Nadie te ha pasado? Ya creo Uh, esta parte los odio Aunque agradezco que no son murallas de ácido alto, solo hay que brincar arriba Yo lo pasé Diganme, lo bueno que estaba cerca Esto fue el mundo de los teletubbies ¿Esto qué? Teletubbies ¿Mundo de hielo? Wow, la mejor parte de este parkour lo que va del video Oh, el mundo del bosque No, 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 ya va a empezar a perder ¿Por qué? Manches Yo me voy a regresar Aquí voy a ocupar la cube again Vamos, vamos, que se puede chaval Ahí están todos mis bloques El chiste está arriba de todos estos Tranquilín Me voy a enojar si me caigo aquí ¿Lo he dicho? Uy, por cierto Y esta parte ¿Qué tranza, pedo? Si fueran los hongos Donde el neopisante dio el rebote Me hubiera ido resbalado hacia el ácido Eso no Esto es más tranquilo No, manches, no Manches He muerto, chaval Un copyrightazo Rebotar Rebotar hasta arriba Un portal Ey, ey, aguanta, aguanta No le veo nada de chiste Los que están Estamos grabando ¿Cuál vas, Miguel? En el... ¿Qué deo? Checkpoints Está bien lejos Voy en el 25 ¿Esto qué? Miguel En el 21 ya hay muchos ¿Sí? Sí No manches No manches En el 21 Qué bueno que hice ese salto Checkpoint No siquiera el de los silbastos Ya sé ¿Esto qué? Puro cofiraitea No está tan difícil esta parte Kogama La mejor parte por mientras Es el del hielo Según yo ya lo voy a pasar Y en las cabezas Hay ácido Esto es de precisión, chaval Precision Precision Fuego con ácido Y lo he hecho Y ocupo la Cube Gun ya ¿Qué? 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 Ya van a las 29 Todos Tengo que hacer una línea Bien larga Tengo que dispararlo Tonto Aquí es donde me van a empatar Después de ser tanto esfuerzo En el... No sé Nivel 29 estoy ¿29? Sí Yo en el... En el 24 ¿Cómo te sentís el primero? Por ahora bien Te sentí bien ser primero No, porque no está construido No alcanzo todavía ahí Gran Toriro bañado Suyo hizo un buen camino ¿Qué? Tranza Pasó Ahí Wow ¿Moriste? ¿Te arrebataron? No Lo que es que No está tan difícil Eso que Están empezando a hacer las cosas Más pequeñitos ¿Ya están haciendo pequeños? Sí ¿Tengo que rebate? Cabezas de creeper Para mi cuenta Miguel ¿Qué trance de la cámara? ¿Qué? De bajar a la parte Allá está el Gany No, todavía no Nos despedimos chaval Nos despedimos chaval